Sí, muy buenas a todos, estamos acercando a Checkpoint Charlie como prácticamente último plan del día de hoy ya como podéis ver se me está echando el sol encima he parado por una tienda de souvenirs y he pillado esto bueno sí, estamos en la parte, lo que parque hace es una de las avenidas tochas estamos viendo muchos carros pasados, bastante AMG, bastante Porsche una Harley super tocha y yo me he comprado esto Jack Daniel con Ginger si el otro día tomaba, ayer, tomaba Jack Daniel con Coca-Cola no me gusta el Wifi con Coca-Cola para nada, vale, porque me da un regustillo que es un poco fuerte y estoy bebiendo con cerveza de jengibre y está increíble son 5 pavos la lata de los cojones, pero bueno estamos de vacaciones y merece la pena, aparte está buenísimo y ya está, tenemos que llevarse a unos pocos metros a partir de aquí vamos a empezar a ver en el suelo marcas que indican que por aquí antes pasaba el muro y eso me lo ha empuñado porque como que te crea esa sensación, puedes imaginarte como era sí, sí, ya lo sé puedes imaginarte como era en su tiempo para la gente que vivía aquí cuando estaba el muro que esa parte era la frontera con el otro mundo, los dos bloques yo como como es la etapa justo antes de mi nacimiento es algo importante para mí, es algo que yo vivo de una forma rara es como mi padre que la segunda guerra mundial es de la etapa posterior a la segunda guerra mundial entonces como que para él esa es la más interesante ahí me pasa con la guerra está cruzando y grabando señores, esto cruzando y grabando estamos loquísimos de la cabeza una cosa que me estoy llamando muy excelente es que no hay pasos de peatones aquí la gente cruza un poco como puede, ¿sabes? o sea, lo que parece que ayer usamos un paso de peatones ¿te acuerdas? cuando tú estabas tociado usamos un paso de peatones dos veces y los coches se paraban sin ningún problema pero aquí como que te da mal rollo porque piensas, tío, ahora mismo puedo cruzar no puedo cruzar, tengo su mínimo de personas no conozco el código de circulación alemán entonces, no sé si a lo mejor soy un capullo o si soy un paranoico, ¿sabes? no sé, un poco raro pero bueno, seguimos vivos por ahora no nos han atropellado todavía una cosa que me mola es que la peña le pisa la peña por la ciudad, ¿vale? si tienen que ir a 50 van a 50 no van a 30 como en España, ¿sabes? y usted está la polla en Marbella, la peña a 20, a 30 por una calle de 50 te estresas, te en paranoia, te raya la cabeza aquí la gente parece que todo el mundo sabe dónde va cuando alguien se raya pues se da la vuelta a lo mejor en medio de la calle la peña le espera, ¿sabes? sin problema luego todo el mundo va a follar otra vez pero no he visto ni un solo accidente ni un solo atropello no he visto nada de... de peligrosidad nadie ha pegado un frenazo al lado mí antes de cruzar esto no es como España la gente se comunica, la gente se da las gracias se pide por favor, ¿sabes? está guapo eso bueno, estamos viendo sobre todo muchos baretos pero... después de lo que se puede comprar en las tiendas la variedad, sobre todo más que no en la variedad me da mal rollo que... que pueda encontrar cerveza negra con... con cereza y demás en tiendas y no pueda encontrarla en un bareto y por eso al final recurre a tiendas y voy viviendo por la calle como un capullo y hemos llegado a chenco en charlie y hemos llegado a chenco en charlie mira, ¿qué pasaba, no? ehhh... que bien... que no ¿no? no creo que eso no, no son piedras, son piedras en condición pero mira charlie's vista a food drink chilao que guapo, loco mira, por aquí se pone un mapito bueno mira, nosotros ayer estuvimos por aquí, ¿vale? por la galería del Deliside y salimos de fiesta nos metimos por... no, esta calle estuvimos nosotros ayer de fiesta, ¿vale? nos metimos, estuvimos por aquí por aquí bebiendo y por aquí bebiendo y hoy estamos aquí en el chest point charlie que es el cruce en una de las fronteras más importantes pero entonces vamos a ver el muro y el muro aquí, ¿veis? veis que se empieza a tener forma irregular y que es cuando sube entonces todo esto es Berlín orient... no espérate no, todo esto es Berlín oriental esto es Berlín oriental, ¿no? ¿o qué? ahora me he rayado pues listo, vamos a ver dónde nos podemos emborrachar por aquí y